Pues con mucha razón se dice que la estatura, cuando vemos aquí a la izquierda enmascarado, no se mide su inteligencia de la cabeza hacia arriba. Así que es lo de menos el tamaño. Estos son los rudazos. Y estamos a punto de escuchar el anuncio oficial mientras aquí gozan para los... A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En esa esquina se encuentran el escudero Rojo. Integrando esta incontenible pareja, Clímax Segundo. Sus oponentes de esta noche, la extraordinaria pareja formada por... Joe Mercado y El Átomo. ¡Réferis en turno! El Internacional, Tigre Hispano y el Güero, Rangel. Este es el Rey de la Favada y el Equitativo. Roberto Rangel. Así que Átomo es compañero de Joe Mercado, por decirlo mejor. Este es Clímax, segundo Clímax. Vamos a dejarlo aquí. No hay otro Clímax en este momento. Con esta capucha muy original, sobre todo por los añadidos que tiene en el cuello. Véalo usted. Ya está enfurecido Don Clímax y rápido llegó al mismo. Cuando vamos a ver en actividad... ...al Átomo. Ha cambiado su máscara, su vestimenta, bajito de estatura, como decía Miguel. Como con algunos panuchos yucatecos de más, pero con bastante calidad. Y si la estatura no cuenta, el tonelaje nos lo han enseñado muchos luchadores menos. Aquí está empezando sus evoluciones, Átomo contra Clímax. Un placer tenerles a través de Televisa en esta función de lucha libre. Desde la arena Coliseo. Y aquí Átomo imponiendo su ley desde temprana hora. Se rehace Clímax, lo toma al cuello. No se puede, no hay de piñas. Y aquí Átomo quiere, por toda costa, deshacer el castigo. Estaba tan entretenido su oponente, que le dio tiempo de voltearse. Y aquí Átomo logra zapar el castigo. Y ahora todo en equilibrio. Como empezamos, nada para nadie. Aquí está tomándolo. Clímax nuevamente. Esta pasadita para que se vaya educando Mr. Átomo. Pero tiene mucha calidad, decíamos, este chaparrín. ¿O tú qué ves, Andrés? ¿Qué tal, Arturo Rivera? ¿Qué tal, amigos de Televisa? Saludándolas en la mejor lucha libre del mundo. Difícil el compromiso para este Átomo, el técnico. Él lo sabe, ha empezado, pues, cauteloso esta primera caída. Aquí junto a nosotros, la porra ruda. Que en unos momentos más serán llegar unos panuchos. Que nadie los detenga. A la gorra, ni quien le corra. No se los vayan a llevar a Vigiliano Soria. Porque en la unidad número uno, hay cada angelito. Que come en serio. Pero aquí el Átomo no le interesa cuál camarógrafo come más. Y no darle ahí el pase a Joe Mercado. No, no hay cambio. Siguen con sus quereres, tanto Átomo como Clímax. Lo toma del cuello. Al suelo, a la lona, Átomo. Como que se quedó picado de que no le gustó, de que le faltaran al respeto. Pero Clímax está en su negocio. Ahora lo toman ahí del cuello. Ya empezaron a hacer sus evoluciones. Le abre el compás. Pero a toda intensidad. Y ahora, con las rodillas la sierra y le aplica el castigo al cuello. Tremendo este castigo. Así, tomándolo con fiereza. Se lo lleva ahora Átomo. Le saca la mejor parte. Hay toque de espaldas. Uno, dos. El hombre de la región de Aragón. Orgullosamente aragonés. El tigre hispano. Andaba ya inflamándose las palmas de la mano por el conteo. Aquí no cuentan. Porque obviamente Clímax no está tocando con la espalda. Es evidente. Y aquí el esfuerzo reflejado. Pero Átomo no lo puede doblegar. Ahora está saliéndose con su objetivo Clímax. Empieza la lucha ras de lona. Y con bastante agilidad los dos. Aquí los vemos. Ya midieron fuerzas. Podríamos decir que hay equidad. Aquí está la gente divirtiéndose. Como que este aficionado no le complació para nada lo que vio de Átomo. Se ve que es rudo. Hasta para dar el gasto en su domicilio. Aquí ya están los otros contendientes. Escudero Rojo. Y el que anda en el suelo aventando rivales es Joe Mercado. Su aficionada número uno, Carmencita Limones, se pone de pie para aplaudirle. Aquí va Escudero Rojo sumamente indignado. Derriba Joe Mercado. Y lo está ahorcando. Esto no se vale, le está diciendo el tigre hispano. Y el bueno Ranke le da indicaciones a su chalán. Y vaya Sotón ahora de Escudero Rojo. Aquí está la ley y su compañero Clímax. Vamos diciendo, no lo haces tan mal para ser tan pequeño. Joe Mercado, claro que duele, pero se ríe. Y anda así, como pecero que le dieron con un autobús urbano. Y de acá para allá, ahora la venganza bien lograda por Joe Mercado. Vea usted. Parece que lo pusieron sobre un tomala como salta. Los aficionados metidísimos en la lucha libre. Las pasadas voladoras, responde Escudero Rojo. Al pecho. Y se dividen las opiniones. Está buena la lucha. Ándale. Para que te eduques. Tremendo cachetadón que envidiarían en cualquier vecindad. Cualquier comadre se sentiría orgullosa de este tremendo cachetadón. El tigre hispano. Vamos a ver. Vea usted. Este es un pofetadón. Tamaño gigantesco. Qué realidad ahí. Tan deprimente para el Escudero Rojo. Cuando la comunicación está abierta entre los rusos. Gracias, les dicen. Ahí los referis por cobernar a que la lucha sea sin ruedas. Aquí está Átomo contra Clímax. Enmascarados ambos. Mancha Parrito Átomo. El que está abajo del cuadrilátero es Clímax. Y como que esto se calentó. No te calientes, granizo. ¿Tú qué ves, Andrés? Una primera caída muy pareja. Lo que sí es verdad es que la gente ya está metida en esta lucha. La gente está dividida con técnicos y con rudos. Clímax tiene que hacer el gasto. Tiene que ir más por Átomo. Si gana esta lucha seguramente va a escalar peldaños importantes en su carrera. Átomo porque Clímax es rudo y ya con esto tiene garantizado su futuro. Aquí viene Escudero Rojo. Fue a conocer los esquineros de este lado con toda su humanidad. Aquí, qué bien anda este Joe Mercado. El vuelo y se lo lleva en esta pasadita. Aquí tremendo impacto con la palma de la mano. Dos. Va a terminar con el pecho ardido. Tres. Y está bien, así dice el tigre hispano. Aquí falla y otra cachetada. Impresionante. La ley del talión. Ojo por ojo. Cachetada por cachetada. Y la gente ya se encendió. Qué razón tienen cuando dicen que hay luchas que son para calentar lona. Y esto lo están dejando ardiendo. Y la responsabilidad para los que siguen. Porque les van a exigir más. Y qué buena está esta lucha. Vámonos con Clímax. Que ya derribó. Falló un mercado. El vuelo de Átomo fallando. La proyección. Pasadas voladoras de Átomo. Vamos a ver si vuela. Se sube a la tercera. Allá está esperando el pudero rojo. Le dice no. ¿Cómo no? Ahí te voy. Y por el otro lado. ¿Usted cree que se quedó quieto Joe Mercado? También voló. Voló y voló este mercado. Y el grito es mercado, mercado. Que le cayó con toda su humanidad a Clímax. Lo dejó viendo pajarracos, rayos y centellas. Lo que deseamos sea mejor que la primera. ¿Verdad Miguel? Gracias Arturo. Vámonos rápidamente a esta segunda caída. La etapa intermedia. Aquí está Átomo. Mostrando sus grandes cualidades. Un derribe ahí contra este escudero rojo. Vaya conexión aquí de Átomo contra el escudero. Lo saca del cuadrilátero y los aplausos del respetable. Para esta pareja técnica, la pareja científica. Vamos a tener el relevo. Aparece Joe Mercado. Un luchador. Está mostrando un estilo bonito. Un estilo, lo que algunos llaman comercial. Un estilo alegre. Una forma sencilla de practicar la lucha libre. Se luce destacando ahí de lado. Enganchando perfectamente hacia afuera del cuadrilátero. Clímax. Un clímax que bueno pues le ha hecho algunos diseños, algunos cambios ahí en el diseño original a su equipo y también a la máscara, Andrés Maroñas. Bien luce este clímax que se preocupa en verdad por su vestimenta, por su vestimenta, por su atuendo, queriendo lucir. Además de que es un buen luchador este rudo. Difícil el compromiso en esta segunda caída. Hay que recordar que ya están abajo. Solamente volaron los técnicos en la primera caída. Los desplumaron. Vamos a ver si regresan en esta caída. Bueno pues en base a esa velocidad, a esa lucha aérea. Espectacular los técnicos. Se lograron anotarse la primera caída. Aquí estamos en este lance por encima de la tercera. Queda en la orilla del cuadrilátero átomo. Se sorprende Clímax. Va por él. Pero vean ustedes la habilidad de este gladiador átomo. Ahí está en la tercera. Algo le indica al escudero rojo. Trata de sujetarlo. Y bien lo está proyectando átomo. Vaya forma de fallar aquí del escudero terrible japonés contra Clímax. Vamos a tener aquí la catapulta. Bueno pues se lleva en rana el escudero a Clímax. Está contando ahí a cómo sorprende a los rudos. Claro ese conteo. Pues no vale. El oficial es el de Roberto Arangel y el del tigre hispano. La lucha que está resultando en verdad emotiva. La lucha emocionante esta que les estamos llevando. Tiene mucha razón Arturo Rivera. Difícil compromiso para estos gladiadores meter en ambiente a todos los asesorados. Y le están cumpliendo fielmente. Una lucha de calentar. Y vaya que se están calentando el ánimo, el ambiente. En esta arena colisional ha pasado el escudero. Contra Joe Mercado. Va por el Clímax. En el caso ahí contra Joe Mercado. Pero luchadores jóvenes que vienen empujando en verdad fuerte dentro de la empresa mexicana de lucha libre. Aquí está golpeando con el puño Clímax. Esto no está permitido en el reglamento. Tienen que llamarle ahí la atención. ¿Van ustedes? Un golpe al muslo aplicado por Clímax contra Joe Mercado. Hay unas protestas de los asesorados. Ahora el escudero proyecta de esta manera. Una deseducadora. Hay una cruceta. Hay toque de espaldas aquí contra Átomo. Dos, tres, fuera. Eliminado Átomo por esa deseducadora. De una manera hasta cierto punto sencilla. Están emparejando la situación los rudos en esta batalla Andrés Maloña. No aguantaron el ritmo los técnicos en esta segunda caída. Esto lo aprovechan perfectamente los rudos. Están igualando la lucha. A lo mejor está por venir Miguel en la tercera caída. Así es. Bueno, pues aquí está haciendo presa fácil este Joe Mercado. Ahí está Clímax. Y el escudero rojo. Vamos a llamarles a ustedes adiós. Este ángulo en la base de la repetición. Estamos viendo aquí un cangrejo aplicado contra Joe Mercado. Y se rinde precisamente el técnico. De esta manera los rudos emparejan la batalla. Una caída por bando. Estamos viendo a los gladiadores técnicos abajo del cuadrilátero. Átomo tratando aquí de auxiliar a su compañero a Joe Mercado. Estamos aquí en el descanso entre segunda y tercera. Una tercera caída que será en verdad disputada. Los dos bandos tratando de emplearse a fondo. Utilizando sus mejores armas con tal de agradar. A todos ustedes, amigos asfixerados, que lo siguen a través de Televisa. Bueno, pues aquí va a venir ya el llamado. Aquí está el silbatazo para la tercera. Esta es la definitiva. Y nos vamos a la crónica del doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel Hinares, señores y señores. Tercera, tercera, tercera caída. ¡Vámonos! Con este súper, súper átomo. Un luchador que ha venido a despertar enorme expectación en la capital de la República Mexicana. Cuando súper átomo está siendo sometido por este par de rudos que son verdaderamente espectaculares. Haciendo un resumen de lo que ha sido la primera y la segunda caída. Maroños Andrés. No aguantaron. Estudero rojo y clímax verdaderamente espectaculares. Perdón Alfonso, no aguantaron el ritmo los técnicos hasta el momento. Se están haciendo, pues se están viendo mal en esta tercera caída. Vamos a ver si por ahí pueden hacer algo porque los traen mal estos rudos que poco a poco han alzado el vuelo. Mientras tanto aquí Chogu Mercado. El orgullo, el orgullo de este mascalcingo. Y hoy estamos viendo a un clímax con un atuendo diferente. A este enorme oaxaqueño que ha llamado poderosamente la atención. Es el rey de la pizza. El creador de la única pizza de la gelagueza oaxaqueña. Aquí tienen ustedes a este clímax cuando Chogu Mercado se está incorporando. Va al juego de cuerda. Ya hay un pico de dolor. Vean cómo Mercado se está doliendo. Muy lastimado para que aparezca Atomo. Y ahora sí. Haciendo el movimiento como si fuera futilista profesional. Este Super Atomo. El primer maestro que tuvo Super Atomo fue el inolvidable Chadito Cruz. El hombre que le enseñó el ABC de la lucha. Después optó por otros maestros pero de tal forma que el que lo descubrió fue Chadito Cruz. Y Mercado ya se va. ¿Por qué se van, Naroña? Muy inteligente ahí Mercado. Solamente va a platicar con Atomo a cambiar la estrategia. Y vamos a ver si esto les da resultado. Aquí tienen a este escudero rojo. Y a la distancia. Esos colores los hizo ya famosos. El impresionante Daniel López, el popular satánico. Le satanique. Diría Horacio Rodríguez, el afogado productor de la televisión mexicana. Hoy avecindado allá en París. Hablando el idioma de Baudelier. A ver qué forma de someter de este escudero rojo. Cuando por ahí exactamente Super Atomo se está doliendo. De las nuevas caras Miguel Linares de la empresa mexicana de lucha libre. Así es, buenos elementos en la gente de abajo. La gente se viene empujando fuerte como este Atomo. Y vean la forma como está llegando el escudero rojo. Va directamente al fuego de las cuerdas. El centón. A la guayina para que se suceda. Con Mercado. Y ahora clima. El hombre que aprendió a hacer la pista. Allá en la Roma. Un asalino de bandera sobre la tercera. Con una plancha verdaderamente espectacular. Va directamente por el super atomo. Para que aquí escudero rojo vaya a las alturas ante el asombro. De míster justicia Roberto Guero Rangel. Este córner supleno recuerda aquel del dandy. Y chamaco balaguez que aquí cuando disfrutaba el campeonato mundial de peso. ¡Vuelta, señoras y señores! Tercera, tercera caída. Para el dueto de los limpios. Ante el beneplácito de esta super aficionada. De semana a semana. Están estas transmisiones también la belleza. 100% de la región. De la Comarca. Vean la sorpresa por las caras. Sabemos quiénes ganaron y quiénes perdieron, Maroña. Por fin lo lograron los técnicos. Les costó mucho trabajo esta lucha. Pero al final se decidieron y lo hicieron en forma brillante. Muchos errores en esta tercera caída. Pero al final los vencedores son los técnicos. Esta señora le falta a Nuña. Las que trae están manicuradas y con barniz de importación. Aquí ya ha terminado la lucha. ¡Vuelta! ¡Vuelta!